En Spiders Studio no se rinden, y tras los discretísimos de Tecnomancer y Bound by Flame, han decidido volver a intentar crear una nueva aventura de rol. El resultado no es otro que Grifol, un juego que nos llevará a explorar un mundo en el que la fantasía y la ciencia ficción se mezclan con la estética y la cultura de la Europa del siglo XVII. Aunque todavía no nos han dejado probarlo por nosotros mismos, sí que hemos tenido la oportunidad de asistir a una presentación en la que uno de sus desarrolladores jugó a una demo mientras nos enseñaba y explicaba sus diferentes características y peculiaridades. El inicio de esta demostración tenía lugar en Serena, una ciudad asolada por una enfermedad y el lugar donde se desarrolla el prólogo. Al igual que en otros títulos del género, podremos explorarla con libertad, ya sea para realizar misiones secundarias o centrarnos en la trama principal. Algo en lo que el estudio ha puesto mucho esfuerzo es en hacer que todas estas historias puedan ser resueltas de diferentes maneras, ya sea encontrando caminos alternativos, dialogando, haciendo uso de ciertas habilidades o a tortazo limpio. Cada acción tendrá sus consecuencias y las conversaciones tienen numerosas opciones de diálogo, tal y como marcan las buenas costumbres del género. Por su parte, el sistema de combate es en tiempo real y las acciones que podremos poner en práctica son las habituales. Atacar con nuestra arma, lanzar hechizos, ejecutar habilidades, esquivar y bloquear. No podemos detallaros cómo se siente todo esto a los mandos, pero sí que nos llamó mucho la atención la inclusión de una pausa táctica, que nos permite gestionar tranquilamente y con calma todo lo que queremos hacer. Tras una batalla contra un jefe final, viajamos hacia la isla donde realmente se desarrolla el juego, marcando un punto de no retorno que nos hará fracasar todas las misiones que no hubiésemos completado previamente. En esta región tendremos que lidiar con diversas facciones, pudiendo aumentar nuestra reputación con ellas o, al contrario, llegar a enemistarnos con sus integrantes. En esta demo nos llevaron a la capital de una de ellas, repleta de fanáticos religiosos liderados por una inquisición dispuesta a quemar con vida a cualquiera que no reconozca al Señor de la Luz como el único y verdadero dios. Aquí vimos la importancia que tendrán nuestros compañeros en el devenir de los acontecimientos, ya que pueden pertenecer a facciones contrarias a los personajes con los que intentamos dialogar. Por ejemplo, una de nuestras acompañantes es considerada una hereje por los habitantes de esta ciudad, cerrándonos automáticamente las vías diplomáticas en muchas conversaciones por el simple hecho de viajar junto a ella. Además, nuestros actos también influirán en la opinión que nuestros aliados tienen de nosotros, y es perfectamente posible que alguno de ellos acabe por traicionarnos y volverse en nuestra contra si hacemos algo muy grave y con lo que no esté de acuerdo. En lo que respecta al sistema de progresión, contaremos con un completo y extenso árbol de habilidades y talentos para especializar a nuestro héroe en un estilo de combate u otro según nuestras preferencias. A todo esto, tenemos que sumarle la posibilidad de distribuir nuestros puntos de estadística como queramos. Tan importante como subir de nivel será conseguir un buen equipo, ya que existen numerosas armaduras y armas esperando a ser encontradas, existen multitud de huecos para equiparnos con ellas, y los ítems nos indican su rareza y calidad con un código de color. Por supuesto, todo lo que nos equipemos se mostrará físicamente en nuestro personaje. Por otra parte, el estudio nos ha comentado que la historia principal tendrá una duración aproximada de 35 horas, aunque si queremos completarlo todo o la cifra se extenderá fácilmente hasta las 65. Finalmente, comentar que a nivel gráfico luce razonablemente bien gracias a una buena dirección artística y a unos escenarios muy logrados, detallados y con una escala muy bien medida. En cambio, el modelado de los humanos y sus animaciones no nos han terminado de convencer. Todavía quedan muchos meses para que podamos disfrutar de Grifold, pero lo visto no tiene mala pinta y si consigue cumplir con todo lo prometido, podríamos estar hablando de una aventura muy disfrutable para los amantes del rol occidental. No parece que vaya a hacer nada especialmente original ni sorprendente, pero al menos se notan las ganas de hacer las cosas bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!